Argentina, qué país de mierda. Lo escuchaste una y otra vez. En el taxi, en la cola del súper, en una reunión de amigos, en tu casa quizás. Que no se puede progresar, que este país no da para más, que es un país de garcas, que la salida está en Ezeiza. Sin embargo, la entrada también está y estuvo en Ezeiza. Entraron premios Nobel, premios Oscars, entraron miles que se fueron y no aguantaron estar lejos. Entraron copas del mundo. En este país de mierda los artistas no lo pueden creer y se quieren quedar a vivir. ¿Será que le gusta la mierda a esta gente? Este país de mierda tiene la mejor universidad de Latinoamérica. Científicos, cineastas y escritores reconocidos en todo el mundo. Tiene unicornios y astronautas. Tiene a Dios, que defendió como nadie a este país de mierda. Y hasta tiene al Mesías, que cuando le dieron a elegir los colores de su camiseta, no lo dudó un segundo. Qué raro que valga la pena jugársela tanto por un país de mierda, ¿no? Hay gente que se puso para siempre este país de mierda en la piel. Otros que llevan el país de mierda en el corazón. Y otros que darían todo por haber nacido en este país de mierda. Un país tan de mierda que tenemos todos los climas y hasta generamos un clima irrepetible en cualquier lugar del mundo. Cantamos el himno de este país de mierda y nos emocionamos hasta las lágrimas. Es increíble lo que la mierda produce, ¿no? Si logramos todo esto diciendo que Argentina es un país de mierda, en una de esas nos puede ir todavía mejor si le hacemos un poco más de justicia y le ponemos un poco más de amor. Quizás haya que ajustar la frase. ¿Qué tal si este año que empieza, pasamos de Argentina a qué país de mierda, a mierda? ¡Qué país! ¡Qué país!